El empoderamiento de la mujer, el embarazo en la adolescencia, la prevención y funcionamiento son algunos de los temas que trabajan hoy las mujeres pilonenses en comisiones como antesala al 11º Congreso de la Federación de Mujeres Cubanas a celebrarse en este suroriental municipio en el venidero 16 de septiembre. Temas impartidos por el doctor Omar García Vázquez en la sede de la Federación de Mujeres Cubanas en este territorio. Todas preparadas para poner en alto el nombre de aquellas heroínas que pelearon por la emancipación de la mujer cubana. Son muchas las que hoy dejan pautadas algunas reflexiones rumbo al evento municipal y provincial. Asimismo ratifican el compromiso de sus federadas para mantener los resultados y asumir nuevos retos en las que las mujeres sean protagonistas. Vilma Vilén Hernández y tema informativo de la televisión en Granma.